¿Qué pasó que estamos parados? ¿Por qué? Estamos parados porque el día a día se pone de pie, señoras y señores, para recibir a la mejor bailarina del mundo, María Noel Richeto. ¡Bienvenida! No se oliva a acercarse, no importa. Te damos más besos, más besos. ¡Qué divina! Adelante. Ojalá que realmente dimensiones la locura que ha generado en nuestro país y cómo todos... Le da cosita cuando gritó la mejor bailarina del mundo. Porque estamos felices. No, yo también. Ha sido como una locura todo estos últimos días. Llegué el primero y hoy que es nueve, hoy es nueve. Y no has parado, ¿siempre algo? Sí, siempre algo. Y vas con las mismas ganas, es una santa parte de todo. No, yo estoy un poco aburrida de escucharme contar lo mismo, sí. Bueno, pero vas a tener que contar lo mismo. Y les cuento lo mismo. Empiezo por el principio. Contalos todo. Y además que de repente debes sentir, y no te miro a vos, la miro a Cate, la miro a Fito, es decir, no es caso nuestro, pero de repente dices, ¿y esto me invita? ¿Y cuándo? ¿A dónde valía usted? No, pero ya había estado, que tú justo no estabas, estás enferma. Ya habíamos estado. No, yo qué sé, está buenísimo. No, y Julio también ha venido. Sí. No, de verdad me siento como muy orgullosa de que se esté hablando de una bailarina, ¿no? Y de una disciplina que no es el fútbol, que eso, el fútbol mueve todo, sin embargo, no sé, me siento... ¿Puedo arrancar por tu familia? Pero, ¿cómo no? El premio en tu familia. Mi padre estaba seguro de que lo ganaba. Mi padre me decía, ay, vas a ver que lo vas a traer, negrita, me decía. Y yo el día, el último día que hablé con él antes de irme, le digo, ay, papá, esto es en Rusia, está lleno de rusos, terribles bailarines, no hay chance. Así que conformate con que la canción para mí ya es un premio y déjate de embromar ni pienses en eso. Bueno, sí, tenés razón. Y a mi hermana fue a la primera que realmente le pude decir gané. O sea, los demás, yo, se entregaron los premios, se cierra el telón, desocupan el escenario y empieza la función. Entonces, en el interín de que me entregan el premio hasta que termino de bailar, el teléfono me explotó de mensajes y cosas, pero yo no había llamado a nadie ni le había avisado a nadie en realidad. Un super dato, ¿eh? Que tuviste que aparte afrontar con esa emoción, con ese espíritu tan como tembleje, ¿no? Sí, fue un poco, bueno, pará con lo que estás sintiendo, concéntrate en lo que tenés que hacer y después festejas, llamás, contestás mensajes y todo eso. Qué locura. Una locura. Y estar ahí en Moscú para ustedes es más o menos casi que ir a uno de los templos mundiales, ¿no? Sí. Por eso les digo, en realidad el bailar en ese escenario que, bueno, nada, con tanta historia, que han pasado tantos bailarines gigantes por ahí, el bailar ahí ya... Intimida un poco. ...para los pelos. Claro. Entonces, ya era increíble tener... Esa posibilidad. Esa posibilidad, sí. Qué placer. Sí. Y, bueno, pero contáros cómo fue. Y, bueno, nada, en realidad, bueno... ¿Cuántas eran nominadas? Cinco. ¿Cinco nominadas que estaban ahí sentadas en la materia? Cinco nominadas, bueno, cinco o seis, que dos faltaban, una porque estaba lesionada y otra porque estaba en temporada con su compañía, entonces, éramos cuatro, son seis, seis nominadas. ¿De qué países estamos viendo las imágenes? ¿De qué países? Una americana, una japonesa, una coreana, argentina, rusa y yo. ¿Pero estaban ahí en el escenario o en la platea? En el escenario, estábamos ahí sentaditas. Acá, de la derecha a la pantalla. Sí, está yo, la japonesa, la rusa y la coreana. Ahí. ¿Este es el momento que ahora se levanta? Ahí va. ¿Esta es tú? La de al lado. Ah, esa. Esa es la de la punta. Y ahí la sopa. ¿Y no tenías, te habían comentado al principio de nada? No, cero. O sea, mi expectativa de verdad, mirá lo que parezco caminando, una desgraciadita. Mirina. Qué desgraciadita. Nosotros te vemos tremenda. No, yo qué sé. No sé. ¿Qué mostra? No sé. No, no me habían comentado nada. ¿Y qué hablaste? ¿Qué dijiste? Dije que, bueno, que siempre lloraba porque me emocioné y que disculparan, pero que, bueno, que esto era como muy especial para mí y para mi país. Y fue como, en ese momento lo único que pensaba era, vengo de un lugar tan chiquito, estoy tan lejos de todo, ¿no? Y está, y es un logro enorme. Y aparte de lograr esto, también, digo, muchos años de carrera, muy consecuente, muy responsable, muy humilde. En este momento del Uruguay que pudiste sacarte las ganas de estar bajo la organización de este maestro como Julio Boca. Es como que tu carrera no puede tener como más moñas, ¿no? Sí, sí, yo creo que estoy pasando por un momento muy, muy lindo. De verdad estoy, como que cada vez me doy cuenta de que la decisión de volver que tomé fue la mejor. Acertadísima. Sí, 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 sí. He aprendido mucho durante estos cinco años, creo que he crecido un montón y el estar al lado de Julio y ver toda esta transformación ha sido maravillosa. Entonces, nada. ¿Estabas sola? Estaba con mi novio, estaba Julio y su pareja, estaba Gustavo Carvalho, que también estaba nominado a Mejor Bailarín y que es mi partener acá. Y estaba su mamá también, que había viajado desde Brasil para estar con él y acompañarlo. ¿Julio no sabía? Un grupete. Julio sabía porque era parte del jurado. Ah, ya había leído algo de que Julio sabía. Sí, Julio sabía todo. En la noche anterior habíamos estado tomando algo en el bar del hotel y yo le pregunté como muy casual, ¿y cómo te fue? ¿Y ya sabes algo? Y no sé qué, pero no por saber porque yo daba por... Por sentado que no lo ganabas. Aparte, no te imagino, a ver, viste que la conociste, pero no te imagino muerte de la ansiedad por saber tampoco por tu personalidad. Contame de qué va, de cómo es, y no sé qué. ¿Y qué te dijo? Y me dijo que, bueno, que todos habían votado, que nada, cada uno pone su voto, no sé qué, después el presidente del jurado cuenta y hace la suma y ahí se... Y gana la que no. Claro, pero que él no sabía que se iba a saber mañana. Y me lo dijo tan convincente que seguimos tomando vodka y ahí... Y nada, y dice, él cuenta, ¿no? Él contó que le costó muchísimo aguantarse, aguantarse. Además, no se lo dijo a Nacho, mi novio, no se lo dijo a nadie, a su pareja, a Tato, a nadie, a nadie. No, yo te iba a decir, capaz Nacho sabía, porque en realidad capaz le decía, no digas nada, pero... No, Nacho dice que él vio cosas que como que le parecía que había gato encerrado. Que algo había, ¿no? Sí, inclusive cuando nos dejó en el teatro, me acompañó hasta el teatro, antes de la función, temprano. Y me dio un beso y me dijo, ay, bueno, que te vaya divino y quédate tranquila que mañana sacamos a pasear el premio por Moscú. Me dijo tipo así. ¿En serio? Yo le di un beso, no sé qué, chau, chau. Chau, chau. Y literal, lo sacaste a pasear. Literal, al otro día me levantó a las siete y media de la mañana y me hizo ir a la Plaza Roja y sacarme fotos con los macaquitos. Que están desviles. Es uno de esos premios que... Es un antes, ¿no? No, yo estaba pensando... ¿Cuántos años tenés? Treinta y siete. Treinta y siete. Sí. Las mujeres de treinta y siete que nos están mirando, vos tenés muy poquito más. ¿De cuántas cosas te prohibiste? ¿Cuánto te sacrificaste? Seguro, porque es un premio a un sacrificio y a un trabajo y un perfeccionamiento permanente. ¿Cuántas veces sola habrá llorado fuera del país o habrá estado muy triste porque me voy, no aguanto más? Sí. Porque la gente que, digo... Yo hoy justo tuve una entrevista antes y me hablaban también de lo mismo, del sacrificio. Y en realidad yo siempre digo, el sacrificio es como una palabra tan grande y con tanto valor que mi sacrificio fue estar lejos de mi familia, mi sacrificio fue estar lejos de mi madre cuando se enfermó, el extrañar tanto. Eso sí fue como un sacrificio. Después, con respecto a mi carrera, yo estuve haciendo siempre lo que más me gustaba. Claro. La carrera como en todos lados es como una montaña rusa. A veces estás súper arriba, como de repente me encuentro en este momento, en este estado de que es todo felicidad y todo tan lindo. Y a veces te das la cabeza contra el piso y hay que volverse a parar. Y de repente eso es lo que los demás ven como un sacrificio enorme, pero es parte de la vida, ¿no? ¿Cuántas veces te salen las cosas mal y tenés que volver a empezar? Eso seguro, pero yo entiendo lo que te dice Miguel porque quieras o no el ballet por la exigencia que hay también a nivel físico. Sí, tiene toda esa parte, sí. Yo siento como mujer que seguramente te pospusiste mucho tiempo. Bueno, capaz está también en tu ADN no haber buscado otro tipo de cosas. Pero uno lo ve afuera y evidentemente hay cosas que capaz tuviste que relegar en algún momento. Creo que también me pasa que han sido tantos años dedicados a lo mismo que ahora tengo como ganas de hacer muchísimas cosas. Y miro para atrás y digo, wow, tengo 37 años, ya estoy mucho más cerca de los 40 de lo que estoy de los 20, ¿no? Entonces, es como eso, se pasa tan rápido, no, pero se pasa tan rápido todo que lo que habrá que, uno tiene que aprovechar y tiene que hacer las cosas que le gustan y tiene que hacerlas con convicción. Pero vos imagínate, desde el punto de vista de una vida normal y desprolija como la que tenemos todos los seres humanos, claro. Bueno, a ese sacrificio me refiero también en el tema de comidas, de salidas nocturnas, de horarios mensajos, de fines de semana que no podés participar de cosas que quisieras. Bueno, que dijo ella, encuentros familiares, no comer lo que quiero, no tomar lo que quiero. Esa cosa para nosotros es un sacrificio grande, ¿verdad que? No, es cierto, uno también se acostumbra mucho, ¿no? A esa disciplina, sin lugar a dudas tu vida, es una gran disciplina. Absolutamente, absolutamente. Creo que ahora me estoy desbundando más de lo que... Bueno, bienvenida. Esperá, pero... Porque arrancate... No, el desbunde igual no es muy grande. Arrancate el día. El día siguiente con Julio ya vas a sacar fotos. ¿Y cómo terminó ese día? No, y ese día ya nos volvíamos. Yo, el 26... O seguiste tomando vodka todo el día. No, el 26 de... El 26 yo bailé acá en Don Quijote. El 27 viajamos a Moscú, llegamos el 28. El 29 ensayamos, el 30 fue la función y la entrega de premios, y el 31 nos volvimos, llegué el primero. Entonces, en realidad... Con seis, siete horas de diferencia, además, ¿no? Sí, seis horas de diferencia. Claro. Y eso, o sea, son once horas y pico a Madrid, y nuestra escala fue en Madrid, y de ahí un par de horas en el aeropuerto. Tendríamos que haber hecho caravana cuando llegó a la respuesta. ¿Lo dijiste? No, no, dijiste algo así. Yo iba a las siete de la mañana aquí. Ah, no, no tendríamos que haber hecho caravana. No, no tendríamos que haber hecho caravana. Bueno, pero igual, más allá de la caravana, que es más futbolera puede ser, o más de... De verdad que ojalá haya sentido tal cual lo que pasó en el Uruguay. Yo vi un par de titulares y, bueno, en los medios, ¿no? Ustedes que hablaban, que contaban. Eso me impresionó, verlo todo junto así, hicieron como un raconto y me impresionó mucho. Y después, lo que sigo agradeciendo y sigo contestando mensajes de la gente, que para mí el tiempo hoy por hoy es oro, y el que se tome en uno o dos minutos para sentarse con un celular, con una computadora o lo que sea, y poner felicitaciones, qué grande. Eso me movió mucho. Fue como... Las demostraciones de cariño de la gente han sido increíbles y estoy totalmente agradecida. Totalmente pipona. Nosotros agradecidos de que haya venido, nos ponemos de pie para aplaudir. ¡No! ¡A María Novenceto! ¡La mejor bailarina del mundo! ¡Qué titulón! Y un beso a Diego García, que siempre está... Obviamente que nos contiene. Gracias, gracias por ser uruguaya. ¡No, ninguna pausa! ¡Paren! Viene a comer y además tiene que ir al pizarrón. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¿Qué tengo que hacer al pizarrón? ¡Al pizarrón! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Y comer también! ¡También! ¡Perfecto! ¡Perdón! ¡No, me parece muy bien! ¡Pero la mejor del mundo, queridos! ¡No cualquiera! ¡Tenés que aprovechar! ¿Y acá qué hago? Y yo voy a traer el teléfono para sacar fotos. ¡Lo que tú ganas también! ¡También! ¡Pero y bien! La número uno del mundo. No cualquiera la tiene en un pizarrón en su programa. Somos unos reyes. Y yo tengo que cortar la carne mientras que ella está escribiendo. ¡Ay, esa delicia! ¡Qué buen plato para ti! ¡Y Emiliano, vamos a la pausa! ¡Ah! ¡Vamos a la pausita! ¿Sí? Mientras Mario corta... ¡Ahí va! ¡Genial! ...mientras él termina de escribir. Nosotros nos sacamos fotos y somos bien chongos, bien cholulos... ¡Divinos! Exactamente. ¿Entonces? Nos vamos a la pausa y volvemos conmigo. ¡Dale! ¡Me encantó! ¡Genial! ¡Gracias! ¡Gracias!